El libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén Gocen con ella todos los que la aman Alégrense de su alegría Todos los que por ella llevaron luto Para que se alimenten de sus pechos Se llenen de consuelos Y se deleiten con la abundancia de su gloria Porque dice el Señor Yo haré correr la paz sobre ella Como un río Y la gloria de las naciones Como un torrente desbordado Como niños serán llevados en el regazo Y acariciados sobre sus rodillas Como un hijo a quien su madre consuela Así los consolaré yo En Jerusalén serán ustedes consolados Al ver esto se alegrará su corazón Y sus huesos florecerán como un prado Y los siervos del Señor conocerán su poder Aclamad al Señor tierra entera Aclamad al Señor tierra entera Tocad en honor a su nombre Cantad himnos a su gloria Decida Dios Que temibles son tus obras Aclamad al Señor tierra entera Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios Sus temibles proezas En favor de los hombres Aclamad al Señor tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegremos con Dios Que con su poder gobierna eternamente Aclamad al Señor tierra entera Fieles de Dios venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Aclamad al Señor tierra entera De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos No permita Dios Que yo me glorie en algo Que no sea la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por el cual el mundo Está crucificado Para mí Y yo para el mundo Porque en Cristo Jesús De nada vale estar Circuncidado o no Sino el ser Una criatura nueva Para todos los que viven Conforme a esta norma Y también para el verdadero Israel La paz y la misericordia de Dios De ahora en adelante Que nadie me ponga más obstáculos Porque llevo en mi cuerpo La marca de los sufrimientos Que he pasado por Cristo Hermanos Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes Amén Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros 72 Y los envió de dos en dos Delante de él A todas las ciudades y lugares Donde él había de ir Y les dijo La mies es mucha Pero los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Id Mirad que yo os envío Como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa Ni alforja Ni sandalias No saludéis a nadie Por el camino En la casa que entréis Decid primero Paz a esta casa Y si allí hubiera algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Si no Volverá a vosotros Permaneced en la misma casa Comiendo y bebiendo De lo que tengan Pues el obrero Es merecedor de su salario No andéis de casa en casa En la ciudad que entréis Y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya en ella Y decidles El reino de Dios Está cerca de vosotros Pero en la ciudad Donde entréis Y no os reciban Salid a sus plazas Y decid Hasta el polvo De vuestra ciudad Que se nos ha pegado A los pies Los sacudimos contra vosotros Pero sabed Que el reino de Dios Se acerca Os digo que en aquel día Sodoma Será tratada Con menos rigor Que aquella ciudad Regresaron los setenta y dos Llenos de alegría Diciendo Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Él les dijo Veía yo a Satanás Caer del cielo Como un rayo Mirad Os he dado potestad Para aplastar Serpientes y escorpiones Y sobre todo Poder del enemigo Y nada os dañará Pero no os alegréis De que los espíritus Se os sometan Alegraos más bien De que vuestros nombres Están escritos En los cielos Y nada os dañará Y nada os dañará Y nada os dañará